Voy por el mundo sin rombo fijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de los hombres que olvida a Dios Todio el cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue tu resultado Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Ya la que sea, va a investiguar Yo no soy de esos Que al verse solo Quiere vengar o matar su amor Por el contrario yo las bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Ya la que sea, pa' mí es igual ¡Ahí quedó, primo! Gracias Gracias